Detrás de estas ruinas que ves, estoy viviendo una metamorfosis. Las travesuras de la niña mala me arrojaron a este laberinto de la soledad. Los fantasmas me sugieren matar al manco recuerdo de su voz, que habita esta frontera de cristal. Esta historia, la nuestra, se convirtió en la crónica de una muerte anunciada. Un llano en llamas, donde somos fuego, pero hace tiempo que no somos incendio. Ahora, un día en esta casa se siente como cien años de soledad, y en la ciudad de Dios ya no alumbra la luciérnaga de nuestras madrugadas. Estoy librando mi propia guerra del fin del mundo. Nuestro mundo, que ya no es nuestro, colapsó en su propio abismo. El aura de Vianney se ha ido, y con ella, un pedazo de mí.